¿Cuáles son los tres puntos importantes? Y luego hemos crecido con balón y hemos dado un paso Sí, el míster nos pedía eso, agresividad en la zona intermedia, que ellos no jugaran cómodos Y a partir de ahí sí, me he sentido muy cómodo Para mí, siempre lo digo, aporto desde donde sea y así será Ahora salí y me dijo que igual se la dio un poco fuerte No sé, al final le dio mal y bueno, ojalá hubiese entrado Porque era una jugada muy bonita, pero bueno, no pudo ser Sí, como la línea que ha seguido el equipo todo el año Creo que no podemos mirar más allá porque nos vamos a equivocar Creo que hay que ir paso a paso, partido a partido Y luego ya las matemáticas dirán si podemos estar o no Sí, muy feliz y muy agradecido porque desde que llegué al primer equipo Todos han sido consejos, buena armonía y no puedo estar más contento Estoy donde quiero estar y eso, muy agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico Y les daré lo que me han dado, lo que he recibido Sí, la verdad que ha sido una victoria tremendamente necesaria Veníamos de una racha de varios partidos sin ganar Y necesitábamos como el comer esta victoria para volver a la senda de los tres puntos Y volver a recuperar la confianza que habíamos perdido Sí, creo que la primera parte ha sido un poco de toma y daca En el sentido de que los dos equipos nos respetábamos mucho Ellos la verdad que tienen un juego combinativo muy bueno Con estos jugadores Manu García, Javi Fuego Que se asocian muy bien entre ellos Bueno, les hemos tapado bien A pesar de que con su calidad han tenido alguna ocasión Evidentemente, pero no muy clara Y la segunda parte, bueno, hemos dado ese pasito adelante Físicamente estábamos bien, nos hemos encontrado muy bien Y bueno, los Javi Alonso, Sam Sashua Luego los que han salido Me parece que han hecho un trabajo espectacular Sobre todo Javi, que venía de tiempo sin jugar Y hoy ha salido y ha sido el mejor del partido Para mí ha dado él un paso adelante lo personal Y me alegro mucho por el chaval Sí, sobre todo, bueno, como siempre digo Es un gol que ha servido para dar los tres puntos al equipo Bueno, y también para resarcirme del fallo de la jornada anterior Que bueno, mis compañeros me han ayudado mucho Y me decían que no había sido culpa mía Pero yo sé que ese balón podía haberlo despejado Y bueno, pero eso ya es pasado Hoy he marcado el gol que ha dado los tres puntos Y en ese aspecto me siento muy contento y orgulloso del trabajo Sí, aparte que bueno, en todas las temporadas Hay bajones, hay racha buena, racha mala Nuestra racha mala ha sido de dos empates y una derrota Por eso, bueno, en esta racha mala hemos minimizado Los daños que nos podían ocasionar los pocos puntos Porque bueno, hemos sacado dos empates Y ahora, bueno, volver a la senda de la victoria es un premio Y bueno, pues es recuperar la confianza que tanto necesitábamos Sí, estamos muy contentos Sobre todo, bueno, ha habido palabras de mucho orgullo De gente que lo pasa mal, que sufre porque quiere mucho al Tenerife Y bueno, hoy se ha dado esa victoria Ese paso de gigante hacia nuestro principal objetivo Y entonces, bueno, la gente está muy contenta Sobre todo los Aitor, Carlos, Dani Y nos han recalcado a los que somos nuevos La importancia de este partido Y lo vital que era para jugar los otros nueve Pues con un poco más de soltura